¡Hola! ¡Muy buenas! Estamos en Command & Conquer Red Alert 3 y curiosamente más de uno me ha dicho que hiciera serie de este juego, así que yo encantado, vamos a hacer serie del Red Alert 3, del Command & Conquer Red Alert 3, sabéis que soy un fan de esta saga, todos los juegos pues me encantan, no los he jugado a todos, me falta jugar el primer Red Alert, por cierto, y me falta jugar la segunda campaña del Tiberian Sun, que la primera me la pasea en el canal, la segunda no la he jugado todavía, y luego el Tiberian Dawn, que fue el primero, pues sí que me lo, de hecho fue el primero con que jugué cuando era pequeño, y también me lo pasé en el canal, luego está el Red Alert 2, hay como dos sagas, la saga de los Red Alert y la saga del Tiberium, que es eso de los cristales, en fin, no sé si conocéis el tema, los Command & Conquer son unos RTS que tienen mucho tiempo, el primero salió, no sé cuándo, en 1995 puede ser, hace bastante tiempo, más o menos cuando nací yo aproximadamente, así que debe tener más de 20 años tranquilísimamente, y nada pues, actualmente ya sabéis que lo compró EA, EA compró Westworld Studios, que es la que hizo los primeros juegos, y pues tiene los derechos del Command & Conquer, con lo cual, pues bueno, ahora estamos ahí con EA, esto lo digo porque ya sabéis que desde que lo compró EA, lo que vendría a ser esta saga, ha ido pues, bueno, ha ido muriendo poco a poco, hasta llegar a la terrible, a la terrible historia que tuvo con el Command & Conquer 4, que fue pues odiado por muchos, lo jugué también ese juego, hice dos vídeos en el canal de ese juego, del Command & Conquer 4, comentando un poco el asunto, pero bueno, ahora parece ser, ojo al tanto, si estáis al día de esto, pues posiblemente lo sabréis ya, pero parece ser que van a hacer un remaster, creo que era un remaster, del primer, del primer Command & Conquer, y del primer Red Alert, así que, a ver, a ver que sucede, a ver que sale de ahí, pueden salir cosas buenas, puede que no, puede que EA, pues nos la vuelva a meter por ahí, que siempre gusta, pero bueno, o sea, como sea, ya veremos, salió hace poco ahora, no sé, ahora un año puede, o medio año, algo así, salió el Command & Conquer Rivals, creo que se llamaba, que es ese juego de móviles, también es un RTS, entre comillas, de móviles, muy parecido a los Battle... Battle Royale, ¿cómo se llama? No, no, perdón, perdón, no, no, ¿cómo se llama? No, Clash Royale, ¿clash Royale se llama? Ese juego que tienes como dos bases y tienes que defender, hay como dos torres y luego la base en medio, entonces ya os suenará, posiblemente sí, en todo caso, pues, esa versión que hicieron se parece a ese juego, de todas formas, o sea, es una saga que a mí me encanta, así que hoy vamos a empezar, pues, jugando al Red Alert 3, al primer, al primer título, iba a decir, no, al tercer título de la saga de los Red Alert, estuve el Red Alert 1, el Red Alert 2, y el Red Alert 3, que, pues, ya tuvo aquí un cambio importante en temas gráficos, del 2, bastante importante, creo que no sigue la historia del segundo, no, creo que no, de hecho, estoy bastante seguro que no, esto es como otro universo alternativo, es un poco extraño, porque los Red Alert son como una versión, como bizarra y bestia de la saga del Command & Conquer, ya veréis que hay como cierto humor y todo, son cosas bastante estrambóticas, las armas y todo eso, por ejemplo, sí que es algo bastante bestia, va, ya lo iréis viendo, en todo caso, bueno, estamos en Red Alert 3, y ya sabéis que estos juegos tienen varias campañas, usualmente tienen dos, la campaña como de los buenos y la de los malos, en este juego tenemos tres campañas, la de los buenos, la de los malos y la de los que están ahí, pero no están, pero están ahí, entonces, vamos a jugar a la que sería la, no la canónica, no creo que sea la canónica, pero sí la más, la oficial, no, la, la, vamos, la de, la de, la de, de esto a la historia, así que vamos a empezar, pues, jugando esa campaña, que es la campaña de los soviéticos, y luego ya veremos si jugamos a las otras, porque son campañas, bueno, una campaña serán, no sé, 12 vídeos o algo así, no sé cuántas misiones eran, si 12 o 15, pero son bastantes vídeos, así que ya veremos si hacemos más o no, y a ver, o sea, como sea, estamos, pues, eso, empezando esto, en principio, ay, sí, espérate, primero tenemos que ver el vídeo, es verdad, el tipo de vídeos, al inicio, cuando empiezas el juego, te sale ahí unos vídeos de presentación del juego, pero, claro, no los habéis visto, así que vamos a ponerlos primero, para entraros en materia, y luego ya empezaremos a jugar, y ya está, ver el vídeo, voy a jugarlo en la máxima dificultad, para que así sea un poco más así, puesto que ya soy un jugador, no experto, pero sí sé un poco del tema, Dios santo, cuánto tarda, ¿no? Ay, no he pulsado, ¿qué cojones? ¿What? No he clicado el vídeo, ¿qué pasa? Ah, vale, no había clicado bien, yo qué sé, vale, 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 esta es la presentación del juego, esto es Rusia, supongo, que se va todo al garete, Hay posiblemente algunos autores que conozca, que conozca, Hay autores, ¿qué digo? Actores, yo voy a decir, Este tío, supongo que muchos los sonarán, este, este, el, 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 el general no, el otro, este no, este, No, 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 no está lista, no la hemos probado, ni siquiera sabemos si funcionará, si funciona, Raquel, mi máquina del tiempo Prepare estas coordenadas No, por favor, por favor Señor, no, 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 por favor, no Ahí voy a decir estereotipos también, eh, ojo Entra, yo acuerdo No hablará en serio Venga, camarada general Nos aguarda un nuevo orden mundial Vamos Venga, 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 venga No, 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 no toque nada No debemos hacer nada que altere el continuo espacio-tiempo ¿Dónde estamos? Bruselas 1927 1927 La Conferencia Internacional de Física de Solvay ¿No es Einstein? Sí, doctor El mayor responsable de la superioridad tecnológica del enemigo El hombre que los hizo... ...invencibles ¿Y qué planea hacer? ¿Caballeros? ¡Dactado! ¡No! No lo comprendo Hemos cambiado el pasado y cambiado el presente Ah, qué alegría verlo, señor Tengo los informes del frente que me pidió Gracias ¿Qué tiene para mí? Lo siento, camarada general Quiero decir Premier Serdenko Señor, los aliados huyen pronto Europa Occidental nos pertenecerá ¿Ha oído eso, general? El enemigo ha sido derrotado Un momento, señor Recibo una transmisión de emergencia de nuestra base del norte ¡Nos atacan! ¡Son demasiados! ¡Debo hemos evacuado! ¡Sí, señor! ¡Suscríbete! La maquinaria bélica imperial se ha desatado No luchéis contra lo inevitable Los que se interpongan en nuestro destino divino Serán barridos del libro de la historia Os vais a arrodillar ante nosotros o dejaréis de existir Señor, parece que el imperio ha montado una ofensiva a gran escala ¿Qué imperio? El imperio del sol naciente, claro ¿Ahora tenemos dos enemigos mortales? Debemos lanzar nuestras armas nucleares Aniquílenlos a todos Disculpa, general Nuestras armas nucleares Nuestras bombas atómicas No lo entiendes, Ineis No hay armas nucleares Hemos alterado el continuo espacio-tiempo ¿Quién sabe qué pesadillas hemos creado? Pues eso es como empieza el asunto O sea, los soviets están en apuros Porque siempre están los soviéticos Y los aliados que son como los malos y los buenos Entre comillas Que están dando de hostia siempre en todos los juegos En el primer retaler y en el segundo retaler Pues era así Entonces en ese tercero Se ve que crean una máquina del tiempo Los soviets que están ahí en apuros Porque los aliados lo están a punto de vencer Van al pasado Matan a Einstein Vuelven al futuro Y luego pues toda la situación ha cambiado muchísimo No existen las armas nucleares Y parece ser que pues ahora ha salido otra nación Que va en contra suya Que es el imperio del sol naciente Que son los como los japoneses Y que básicamente pues también está en contra de los aliados O sea que ahora tenemos tres frentes Está más jodido que antes Pero bueno, está un poco mejor el asunto Y bueno, ahora es la presentación de la invasión Del imperio del sol naciente Vamos a verla Cómo no Y luego ya pues empezamos a hacer la primera partida Que tú Con la tontería estaremos aquí medio año Tú La primera Mira que la primera misión Siempre suele ser sencilla y rápida de hacer Pero su puta madre Oh shit Electronic Arts Los Angeles Me moda mucho tío Los diseños de todos los bichos estos Tío es brutal Tío y provisions de los bichos estos Deja ir a librarse dazu He자를 Ahí nos promette отс No sé por qué lo digo con acento inglés Muy bien, pues nada Vamos a empezar, por fin Uy, esperad, es verdad Ahora voy a hacer un corte porque por alguna razón Al iniciar Al volver al menú principal Me tarda como dos minutos Y no engaño, dos minutos así clavados En el cronómetro, no sé por qué todavía sucede esto Pero el caso es que pasa Así que esto voy a cortarlo Y así no tenéis que sufrir conmigo Aleluya, por fin, a ver, campaña Vamos a ir a la campaña Nueva campaña, evidentemente Es la primera vez que vamos a jugar Y empezaremos, ya ves que podemos coger ya de primeras cualquiera de las tres naciones Si queremos, pero vamos a hacer la primera Que es la de Ahí son iditos, creo La Unión Soviética, que es la, ya os digo, la principal La que nos viene con la historia De inicio, que es esta Así que vamos a ello Por cierto, ahora el premier es este tío Adiós al futuro Ah, comandante Como ven La situación es más que horrible Todas nuestras divisiones están concentradas en Europa persiguiendo a los aliados Este imperio sabe muy bien que ahora somos vulnerables Esperarán que caigamos muy rápido En este mismo momento Su farsa de invasión avanza incansable Hacia Leningrado Lo he escogido a usted Para que defienda a la URSS En esta hora difícil Porque necesito a un comandante Que no crea en la derrota Alguien que no se limite a rechazar al enemigo Sino que lo Aniquile Que lo humille Y que no muestre ninguna piedad General Krutov Quiero presentarle a nuestro nuevo comandante ¿Nuevo comandante? Sí Lo enviamos a proteger Leningrado Aunque ya haya dicho que es una locura intentar defender esa ciudad Si Leningrado cae El pueblo soviético perderá la esperanza Sí Pues le deseo suerte La tecnología del imperio está muy avanzada Y le superarán en número Pero claro Es honorable dar la vida de uno por la madre patria ¿No? Claro Si me perdona Tengo una nación que defender La camarada Dasha Cerrá su oficial de información Y coordinará Todas las comunicaciones Gracias excelencia Comandante Los ejércitos del imperio se acercan mientras hablamos Te sé prisa comandante El tiempo Es esencial Pues nada tú Dasha Cuesta mirar a la cara A Dasha Ahora ha sido un solitario Y vamos allá Oh Otra chavada Y acabar con los soldados imperiales invasores Desvidania Perfecto Leningrado sufre una sedia Ahí le comentan Ya está Solamente tomaré la fortaleza Pues eso Vamos a empezar Vamos a hacer lo bien difícil Que es la máxima dificultad Creo que en Escaramuza Existe la brutal Que es otra más Pero aquí en campaña Solamente hay tres Esto no sé si podemos No, no podemos quitarlo Siempre tenemos un co-comandante Que es como un comandante Como nosotros Pero que nos ayuda O sea Somos como dos Dentro de cada partida Que es algo curioso Y es lo que Pues añade El cooperativo dentro de este juego Ya que podéis pasaros las misiones Con dos tíos O sea Tú y tu amigo Pero como no hay nadie más Que tenga yo amigos Que juega esto Pues tengo que hacerlo solo Y ya está Tenemos a Oleg Que nos va a ayudar Así que muy bien Vamos a jugar Va Por fin Vamos a jugar Por fin ¿Cuánto tiempo llevo? El bloqueo del imperio Nos ha impedido Checar a la isla Intentaremos una invasión Terrestre de emergencia Use las fuerzas supervivientes Para conseguir la fortaleza Oh yeah Vaya vez que cosas locas Como un tío Un bicho Un tanque Que te tira De un cañón Y sabes en un paracaídas O demás historias Vale Aquí tenéis pues Esta es la comando De los soviets Entonces Básicamente es una francotiradora Que puede matar a más de uno En fila Bastante buena Ojo aquí Porque estos tíos Son cabrones Podéis ir en el agua Esta La pava esta es anfibia Hay unidades anfibias Hay unidades que no lo son Así que pues Tened en cuenta Eso En temas Tácticos ¿No? Su habilidad especial Es solicitar un ataque aéreo Tú te pones aquí el cursor Le das Y pues envía un avión Y ya está Es un comando Así que tiene más habilidades Que otras unidades Como podéis suponer Oh coño Estos son cazatanques Así que a mi no me hacen Casi nada de daño Natasha no se cura No es como otros comandos De otros juegos Que si se curan Realmente Solo se puede curar Cuando está de elite Como todas las unidades Las unidades tienen rangos Hay tres rangos El rango normal Que es este El rango más uno Este es el Oleg Base Vamos allá Este es el tío Que nos va a ayudar Pues hay tres rangos Rango uno Rango más dos Y luego rango elite Que es como el más poderoso Aquí tenemos gente también Si os fijáis Ahí dice que Recutemos a cinco Siervos de la metralla Que estos son Vale disculpad No se en que momento Se ha como ido esto Pero se me ha ido Fantástico Vale total Por eso Que estamos aquí Dándole caña Son aparte de ser Anti tanques Son anti aviación Como podéis ver Y en esta primera misión Pues te enseñan un poco Las unidades básicas Te enseñan el comando Te enseñan Va disculpad nuevamente Abuto Simplemente se me ha cortado esto Como tantas otras veces Me ha pasado En el transcurso De mi canal Saludos desde el imperio Del sol naciente Soy el comandante Kenji Tensai Y será un inmenso placer Para mi arasar Hasta los cimientos De su querida ciudad Je Vaya ves que este tío Tiene 14 millones de tanques Así que habrá que ir con cuidado No tenemos paz Tenemos paz para hacer Otro más de estos tíos Así que es lo que vamos a hacer Estos tíos van a intentar Destruir el El de este Vamos a evitarlo Evidentemente Los siervos Bueno de hecho Todas las unidades Tanto estos tíos Como cualquier unidad Tienen una habilidad La habilidad especial De estos De estos cabrones Es el poner minas Pueden poner minas A los tanques Lo que hace que Pues exploten enseguida Pero tenéis que ir con cuidado Porque si os pisan Os pueden destruir Estos tanques Así que Pueden aplastar Con lo cual Hay que ir con cuidado Vamos a meter que Uno tenga El antiaéreo Por ejemplo Y tres que sean Para antitanques Las minas son más efectivas Y si os pisan Llevando minas También explotáis vosotros Y hacéis daño Pero Hay que ir con cuidado Porque Creo que no afectan A la infantería Hostia No me acuerdo Es que no me acuerdo Para nada Que es que A ver He jugado bastante Pero Tampoco es que sepa Aquí No soy un genio De este juego Sabéis Sabéis Hostia Dañan bastante Estos cabrones Y no tengo Y no tengo más Artillería O sea No puedo hacer más No tengo más pasta Para hacer gente Tampoco me sé Los comandos Tío No sé cómo se hace ¿Cómo era para Espera ¿Con la E? No con la E no Con el shift ¿Cómo se hacía Para agrupar unidades? No me acuerdo Además Nos han dado más pasta Esto está bien Vamos a hacer ahora Tíos Esos son La infantería base De los soviéticos Básicamente es Efectiva Contra infantería Voy a poner un par Aquí dentro De estos tíos Por ejemplo Para que Estén más Guarante Podéis guarnacer Edificios Ya habéis visto Bueno Natasha ya está de élite Así que es Tope powerful Voy a meter tíos Por ahí también Vete aquí Vale no hay problema Está al 47% Tío Me han reventado Pero un montón Es que está embrutado Está en dificil Parece mentira Pero dios Cómo se nota Si me despisto Me revientan Hemos protegido La fortaleza Perfecto Ahora creo Que hay que proteger Esto Se le acaban De empezar No sé Esos últimos ataques Me han parecido Muy reales No sé No sé También tiene una habilidad Especial Pero no la podemos Usar Contiene los más valiosos Tesorros históricos De Rusia Hay que salvarlo Para renovar La esperanza De nuestro pueblo En esta hora Oh mira El bulldog Señor Este es el bulldog Este lo que hace Es A ver Vamos a hacer más infantería Esto vale poco Hace dos de estas Y una de estas Esto lo que hace Es Vale creo que podremos Es eso que habéis visto antes Es una especie de Es antiaéreo El tanque en si Es antiaéreo Pero tiene la habilidad especial De poder catapultar A tus aliados En zonas más lejanas Lo cual es súper extraño Pero Pero está guay Está guay Y funciona Obviamente no funciona Quiero decir Entonces aquí Habría que usar ahora Porque estos tíos Estos tíos No hay problema Porque son antitanques Y apenas nos hacen nada Pero estos otros dos Pues sí que son Son efectivos Contra también infantería Y nos pueden reventar Somos cuatro Deberíamos poder acabar Con ellos tranquilamente No nos atacan Están ahí focus No nos atacan Ni hacen nada Y estos tíos En principio Creo que no podemos Destruirlos O sea No podemos atacarles Pues a protegerla Claro que las necesito Déjame teleportarlas De manera Estratofórica Se vienen Se vienen dos tíos De estos El buffo Que es un antiaéreo Os lo he dicho Así que Además está en élite Está en modo élite Está con la estrellita Así que revienta Pero un montón ¡Uy! ¡Uh! Estos tíos explotan Ojo eh Que si os dan Cuando están ahí Cuando tú estás O sea Si te dan Cuando el bicho este Cae Te mata Ojo Necesitan sus tropas En la fortaleza El buffo Puede llevarlas Al otro lado Hombre sí El buffo Es anfibio Puede ir por el agua También por cierto Al igual que Natasha Y otras unidades El tema unidad Me encantó el uso De las unidades Puesto que hay un montón Bueno todas De hecho Todas tienen habilidades Y cada unidad Pues tiene como Dos roles O incluso puede hacer más Bueno no Dos roles Tampoco mucho Eso mola Vale Los acorazados Shogun Son como la hostia Porque son tope powerful Y estamos jodidos Entonces Debo ir a Tenemos que usar Natasha Para que venga Y la reviente Mientras tenemos Que confiar Vamos a matar El Tengu Nos van a dar Un extra Nos darán un plus Que es una No llegáis a Vale Lo ha matado ya Perfecto Pues nos darán Un satélite orbital Que podremos Absorber estos aviones Y lo haremos más rápido De momento tenemos Que ir destruyendo Pues poco a poco Con lo que tenemos Como no tenemos Nada más anfibio Pues no podemos ir A atacarlos La verdad Es una lástima Pero bueno Vamos mientras tanto A hacer infantería Y historias Porque no se Que luego nos vengan Con más gente Porque como esto Está en difícil Ahora Ahora no sé Exactamente Como Te preocupes Vamos a usarlo Con prudencia Esto es ¿Veis? Estos son los protocolos Ultrasegueros Como habilidades Que vais obteniendo A medida que vais Que vais Avanzando De unos puntos Y con esto Pues podemos Limpiar Lideralmente A estos acorazados Enseguida Aquí tenemos Más tanques Que van a venir Es cuestión De reventarlos Básicamente Que no vengan Que no vengan A destruir Ni atacarla Ni que sea Que no nos dejemos Tiempo ni de atacar No son rival Contra nosotros Porque infantería Les cuesta mucho Les va a costar mucho Destruirán Destruirnos Con infantería Al ser tanques No me gusta nada Esta mega dispersión Que tienen las unidades Tío Pero nada Estos tanques Son anfibios Como podéis Haber deducido Por cierto Aquí en teoría Deberían ganar Estos Vamos a ir a destruir Estos otros dos barcos Que nos faltan Y ya estará Ya veis Una misión Más o menos sencillita Que en principio Es una misión tutorial Te enseñan las unidades Como funciona Mira ya tenemos El serlete además Así que perfecto Ni tan mal Podéis direccionar Su movimiento Así que hacéis Que venga para acá Y ya está Ya está señores Uy no llega Seguro que sí Lamento decirlo Pero seguro que sí Oh sí Todo esto es muy fácil Pero ya veréis Más adelante Si no puedo Con alguna misión Voy a ponerlo En dificultad normal Ya os lo digo Porque Porque Puede que Estemos mucho tiempo Y no quiero aquí No quiero Encallarme mucho En una Que tampoco Pues nada Primera misión Al canto Ya hemos finalizado Uy Dios Perdonad Y creo que ya está Si pulso a continuar Creo que ahora ya Vengo a la siguiente misión Así que Pues nada Lo dicho Hasta aquí el primer vídeo De la serie Y en teoría Ojo En teoría voy a subir Voy a empezar a subir Puedo que tarde un poco En subir Que notéis que haya tardado Un poco en subir Esta serie Porque voy a tener Voy a intentar Tener listos Como la mitad De los vídeos ¿Vale? Para empezar a subirla No sea que luego Como a veces me pasa ¿No? Que se Empiezo a grabar Luego estoy una semana Que no puedo grabar Por X o por A O por lo que sea Y luego pues Estoy ahí Que no No puedo subir vídeos Entonces vamos a hacer Como hice con una serie De Pokémon Que la grabé toda entera Pues puede que no entera Pero si grabaré muchos vídeos Y los iré subiendo Así que ahora En cuanto suba este vídeo Pues obviamente Ya iré subiendo Consecutivamente Cada semana vídeos O cada X días Y no habrá ningún tipo De problema Ni de paro Ni de nada Así que perfecto Nada más Hasta aquí pues El primer vídeo de la serie Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!